En Navarra desde hace años se ha producido un fuerte impulso al proceso de industrialización en muchos sectores, también en el constructivo. Desde luego por nuestra parte apoyamos enormemente este impulso que se ha producido en el sector por múltiples razones, por lo que supone en el ámbito de la construcción de reducción de costes, de reducción de plazos, también de atracción de nuevo talento y también de incorporación de la mujer a un sector que tradicionalmente ha estado muy masculinizado. Necesitamos profesionales, necesitamos empresas que tiren de todo ese proceso necesario de industrialización que debe sufrir el sector de la construcción. Necesitamos asistir a esa modernización que permita romper con esa brecha de género que existe dentro del sector de la construcción. Necesitamos reducir plazos para la construcción de vivienda asequible, una de las necesidades más grandes que tenemos en nuestro país. Y pienso que este centro va a ser puntero. Contamos con la universidad, contamos con la colaboración de instituciones extranjeras como el Politécnico de Zurich, que van a traer inteligencia, conocimiento a un centro que yo creo que se va a convertir en una referencia no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hoy tenemos que anunciar los nueve patronos que constituyen la Fundación BAE, Building and Architecture Institute. Esta fundación que va a estar representada por patronos que pertenecen a la universidad pública, a la universidad privada. Tres consejeros del Gobierno de Navarra también vamos a formar parte de esa fundación, además que representantes del sector empresarial, el Cluster, de la Fundación Industrial Navarra. Y como no podía ser de otra forma también, el Aditec, que es la empresa tecnológica que lidera nuestro sistema de I+, D+, I. Desde esta fundación vamos a traer ese proyecto, vamos a ejecutar ese proyecto del Centro Nacional en colaboración con el Gobierno de España, un centro que va a ser puntero a nivel nacional y a nivel europeo, que va a traer innovación en el sistema de la construcción.